señores muchísimas gracias soy Huáscar de Peña y le presento otro contenido en esta voz independiente dijo Martin Luther King Junior en una ocasión la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes y por qué hago referencia de eso que expresara el insigne el defensor de los derechos humanos Martin Luther King Junior a propósito del título lo que le he puesto a este video quién tiene el poder militar en las actuales circunstancias en la República Dominicana a propósito de la situación difícil que vive el país con un gobierno como el de Luis Abinader que tiene un expresidente detrás con una cuota de poder significativa y si analizamos estos últimos ascensos de febrero 27 que han revelado que el poder militar que el que manden las fuerzas armadas que el que controla los puertos aeropuertos y toda la zona terrestre de la República Dominicana a nivel militar lo es el expresidente Hipólito Mejía no hay lugar a dudas cuando analizamos estos últimos ascensos solo vemos que el presidente puso su firma Luis Abinader pero todo fue recomendado analizado y propuesto por por el expresidente Hipólito Mejía por ende de su asistente militar y ministro de defensa Carlos Lucianos Díaz Morfa y eso es muy peligroso y muy delicado no solo para Luis Abinader y su gobierno porque aquí hay que clima de inestabilidad muy peligroso cuando vemos todo lo que ha pasado con estos ascensos cuando vemos los videos las redes sociales como nunca hemos visto las quejas de militares oigan militares ya que exponen sus quejas en las redes sociales militares que fueron dejados que no fueron ascendidos con siete y nueve años en el rango sin embargo a otro por la mafia y por el pago y las relaciones fueran ascendidos con dos y tres años oigan bien militares con siete y nueve años en el rango fueron dejados ignorados porque es una mafia definitivamente que pudimos observar que también es muy delicado que gente sin ningún sin ningún sin ninguna formación militar sin ningún valor sin ningún aporte al país y a las fuerzas armadas fueron ascendidos solamente por el dinero y por las relaciones y eso es muy delicado que pudimos observar también que fueron ascendidos en su noventa por ciento los generales leales a hipólito mejía todos los generales que vemos en las tres instituciones fuerza aérea ejército y armada fueron esos coroneles que eran de la escorta de hipólito mejía cuando era presidente todo su anillo hoy todos son generales esa es la realidad señores se lo puedo mencionar uno por no uno por uno con nombre y apellido sigue el mismo descontrol y la misma violación a la ley orgánica de la fuerza armada ciento treinta y nueve guión trece ascienden quince generales y retiran uno y todavía vemos generales que son generales de la época de balaguer y de la época del unel fernández están ahí activos porque porque el poder lo tiene hipólito mejía porque no permite que le retiren esos generales a un luis queriendo retirarlo pero no puede luis mejor prefiere violar la ley orgánica de la fuerza armada y no enfrentar a hipólito mejía oigan cómo anda el país qué pasa que según las informaciones que tenemos toda esa estructura militar de hipólito mejía que hoy todos son generales se están reuniendo con carolina mejía todo indica que carolina mejía es la potencial candidata presidencial para el año dos mil veintiocho no sé si es un acuerdo pero hipólito mejía así lo decidido y luis abinader sólo si se reelige no tendrá más no tendrá más camino que aceptar esa candidatura de carolina mejía en el veintiocho a la presidencia o sea que le puedo revelar en estos momentos que hay un plan orquestado desde que pasan las elecciones de mayo para desacreditar y para sacar del camino a david collado david collado que se cuide porque tengo informaciones que hay investigaciones que le han que le han puesto un servicio de inteligencia y le y muchos expedientes que él ha firmado o sea que según el análisis que estamos haciendo según las informaciones que no han suministrado de fuentes que consideramos prudentes y digna de analizar david collado que no cuente con su candidatura presidencial porque lo que le viene es una batida para que salga del ruedo de la competencia y carolina mejía sea definitivamente la candidata presidencial para el dos mil veintiocho ya que toda esa estructura militar es de la casa de hipólito mejía que son muchos generales oigan lo que le estoy diciendo muchos generales que manejan información y manejan el sistema de interceptar llamadas y manejan cosas confidenciales de la nación y del país entonces es una situación es una situación difícil y podemos decir que en una situación valga la redundancia de crisis en la en las fuerzas armadas y en la república americana los militares están divididos están divididos los militares una situación de crisis no se sabe quién va a defender a quién quién va a proteger a quién y quién está con quién inclusive los pensionados militares y los retirados militares digo todo esto para que lo anoten la fecha que lo he dicho para que no sea la ignorancia y quede para la posteridad que lo dije que lo dije y lo visualicé entonces quién tiene el poder militar en la república americana en los actuales momentos hipólito mejía domínguez es la realidad y a luis abinader sólo le queda manejar la parte económica el área de los hoteles la entrega de las playas a empresarios y sólo ese su su renglón porque por ahora el poder militar reitero control de puertos aeropuertos y vía terrestre lo tiene hipólito mejía domínguez muchísimas gracias los que no me siguen soy huáscar de peña voz independiente lo invito a ver mi contenido conmigo y 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 Gracias por ver el video